Lo que viene a demostrar lo ocurrido en las Cortes Generales es que aquello que hemos venido exigiendo desde el ámbito político, por ejemplo la mayoría política vasca o la mayoría sindical también vasca, o en la calle de la mano de la red ciudadana Sare, lo que pedíamos o exigíamos no eran privilegios, era simplemente legalidad y el fin de las políticas de excepción. Bien, sí que tenemos que decir que si lo que se perseguía hace diez años por parte del Partido Popular al introducir una enmienda en el Senado en el último momento era hacer daño, tenemos que decir que pueden estar satisfechos porque lo consiguieron aún a costa de retorcer la legislación. Porque muchas personas han pagado años de prisión de manera injusta. Son aproximadamente 15 las personas que han estado hoy en día, o que están ya hoy en día en libertad, pero que pudieron haber salido de prisión hace ya varios años. Que daban diferentes datos en relación a las personas que se ven afectadas por esta modificación de la ley. Se ha hablado de 40, de 41, de 47, son 52 las personas que podrán acogerse a esta nueva norma modificada. De estas 52 personas, bueno, 48 están en centros penitenciarios vascos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Nafarroa y cuatro en cárceles francesas. Pero los presos y presas no van a ver rebajadas el tiempo de su condena impuesta por los tribunales. Esto hay que dejarlo absolutamente claro para que no se siga manipulando a la opinión pública. Lo que se hace es poner fin a la arbitrariedad de que tenga que cumplir dos veces la condena impuesta. La condena que ya han cumplido en Francia y la condena que tienen que cumplir o están cumpliendo en España. A eso es a lo que se pone fin. No hay reducción de las penas impuestas por los tribunales. En definitiva, nuestra pertenencia a Europa es para todo. También para este tipo de cosas. Estamos en otro momento. Las posiciones se van aclarando. Tenemos otras expectativas, aunque veamos con cierta preocupación o con mucha preocupación que ciertas actitudes no se modifican. Gracias. 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 Gracias.